Es el sentir del pueblo peruano Porque por nuestras venas corren Sangre tropical andina Y aquí está La incomparable del folclor Sin tu amor, sin tu amor ¿Qué hago en este mundo? ¿Para qué quiero la vida Si ya no estás conmigo? Es que no puedo vivir Otro día más sin verte Me muero, me estoy muriendo La muerte estoy teniendo Estoy enferma por tu amor Por tu amor Estoy sintiendo un gran dolor Gran dolor Estoy enferma por tu amor Por tu amor Estoy sintiendo un gran dolor Gran dolor Ay, amoroso Estoy enferma Enferma de amor ¿Quién será ese doctorcito Que cure las heridas de tu corazón? ¿Será un huancaino, ayacuchano, jusqueño O tal vez un guaranino? O tal vez un guaranino Dicen El tiempo y la distancia Cura las heridas Vamos, mira Tienes mucho camino que recorrer Ten calma, ten calma Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¿Qué hago en este mundo? ¿Para qué quiero la vida Si ya no estás conmigo? Es que no puedo vivir Otro día más sin verte Me muero, me estoy muriendo La muerte estoy sintiendo Escucha Estoy enferma por tu amor Por tu amor Estoy sintiendo un gran dolor Gran dolor Estoy enferma por tu amor Por tu amor Estoy sintiendo un gran dolor Gran dolor ¡Hasta ya! Estoy enferma por tu amor Me estoy muriendo por tu amor Estoy enferma por tu amor Estoy sintiendo un gran dolor ¡Hasta ya! Estoy enferma por tu amor Estoy muriendo por tu amor Estoy sintiendo un gran dolor Me estoy muriendo por tu amor Y nos vamos a Chile Bolivia Argentina y Ecuador Recorremos Por todos los pueblos En Perú América y el mundo Con estas lindas canciones De Vivian Poma Vamos Lucía Y Alejandrina Broncano Para ti Demetrio Y Tarsila Primo Nos vamos a la unión Desde mayo Juan Lucía Fuen grupo querido ¡Juan lucro querido! Miria, Miria Me está cantando ¡Juan lucro querido! 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 ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Esa bovinita! Muchísimas gracias, público lindo, por ese apoyo desinteresado. ¡Que Dios le ha bendido a ustedes!